Nosotros primero hacemos una evaluación. La evaluación la trabajo primero yo. En esa evaluación es una evaluación integral donde trabajamos atención, concentración, la integración sensorial del niño, la conducta, el lenguaje y el aprendizaje. De acuerdo a esa evaluación y los resultados que se arroja, ahí hacemos un plan de intervención donde participamos las dos. Este plan de intervención es totalmente psicodidáctico y lo manejamos mediante el juego. Somos el primer centro en Perú al cual mezclamos lo que es el área de psicología infantil y el área de psicopedagogía. Nuestro espacio está diseñado para nuestros niños para que sea un espacio donde ellos puedan mejorar sus dificultades a través del juego. Entonces los niños siempre llegan y se sienten a gusto ya que no se sienten evaluados y las mamás también integramos todo lo que es para la mamá, la psicoeducación para sus niños. Por eso padres, les invitamos a que puedan venir a conocer en el Centro Médico de la Floresta, nuestro consultorio psicodidáctico, en el cual podemos ayudar a tu hijo y también a ti como padre para que aprendas a evaluar estas dificultades que son muy comunes en nuestros niños hoy en día.